El Foro Económico Mundial estima que nos tomará 131 años para lograr la igualdad de género. Una historia tan antigua como el tiempo. Pero el tiempo nunca está en la parte de una mujer. Por la ley. Por el diseño, solo mirar fuera. Contra la violencia, la opresión, la indiferencia. El mundo puede cerrar los ojos. Entonces, ¿qué harás para ayudarnos a acelerar el reloj? Hasta que podamos estar en donde se toman las decisiones. Hasta que dejemos de ser vendidas o abandonadas en medio del frío. Hasta que podamos ir a la escuela, terminar la escuela y ganar nuestra propia vida. Sabemos que hay esperanza. Pasarán 131 años antes de que las niñas vivan un cambio real. Pero aún podemos marcar la diferencia. Nunca es demasiado tarde. Verás que una niña llega lejos cuando ella toma el lugar que le corresponde. Si piensas que esto es solo un llamado a la acción, Nuestro derecho a decir no y tu oportunidad a decir sí. Así que únete y sé parte de nuestra causa. Ayúdanos hoy a acelerar el reloj. Hasta lograr la igualdad.